Hola, bienvenidos a todos y a todas y, como no, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros celebrando el ya cuarto congreso de género fantástico, audiovisuales y nuevas tecnologías que realizamos dentro de lo que es el marco del Festival de Cine Fanta Elche. Este año vamos a dedicar nuestro lead motive principalmente a lo que es el concepto de retrofantástico a esas narrativas y esas estéticas que acuden a el pasado para generar un nuevo contexto dentro de lo que son los videojuegos el cine, el teatro, el cómic y otras muchas artes y medios culturales que siempre tienen cabida en nuestro congreso. Como la edición pasada, el jueves tendremos una sesión online especial del congreso y el viernes otra presencial en el centro de congresos de Elche. El jueves tendremos dos ponencias invitadas desde Estados Unidos, el doctor Jeffrey Weinstock y la doctora Goofy que abrirán las dos sesiones de mañana y de tarde relacionadas con el congreso. Un congreso que este año cuenta con más de 30 ponencias internacionales desde Latinoamérica, desde Asia, desde Europa, etc. Y que de nuevo van a acercarnos a diferentes posturas que van en los diversos medios que hemos comentado de lo fantástico. Buenos días, pues al hilo de lo que comenta Mario, este año hacemos la novena edición del festival que conecta también con la cuarta edición del congreso y esta tarde, girando en torno a este leitmotiv de este año de lo retrofantástico, vamos a tener otras actividades. Esta tarde tendremos proyecciones de cortometrajes de forma presencial en el auditorio del centro de congresos Ciutad de Elche y mañana y pasado por las tardes también en el mismo sitio. Y asimismo, este año, dentro de este programa, contaremos también con la proyección del largometraje de documental Arcadeología, dirigido por Mario. Esto tendrá lugar el sábado a las 11 y media de la mañana en el centro de congresos. Contaremos también con la intervención de personalidades reconocidas dentro del ámbito de los videojuegos como Marta Trivi, o David Ferriz, o José María Litarte. Y bueno, os invitamos a todas y a todos a acudir a todas estas actividades que hemos programado dentro del festival e iniciamos todo esto a través de esta primera sesión dentro de lo que es la cuarta edición del congreso. Un saludo y muchas gracias.